Y nos acompañan ahora los componentes de los Mirinda, Ángel y Vicente. Muy buenas noches, chicos. Buenas noches. Este año, bueno, pues presentáis el pelotazo, desde luego que sí. Felicidades por pasar de ronda. No estaba fácil porque son muchas murgas, ¿verdad? Sí. Pero bueno, aquí estáis con vuestro peloteo, otra vez en el teatro. A este set tan bonito que tenéis, la verdad es que es precioso, ¿eh? Tenéis unas plantas, todo, todo, es precioso. Maravilloso, ¿verdad? Yo estoy enamorado de este set, la verdad. Yo no he visto una cosa igual, de verdad, ¿eh? Sin parangón, ¿eh? Sin parangón total. Sin desmerecer a las otras televisiones online, ¿eh? Por supuestísimo. Eso siempre, siempre, siempre. Chapo, chapo. Bueno, habéis cambiado mucho repertorio. Felicidades porque esto hay que valorarlo. Los dos pasodobles, los dos cuplés y dos cuartetas, el popurrí. Efectivamente. Ya que llegamos aquí, tenemos que darlo todo. No nos queda otra, ¿no? Para venir a medias 30, esto es un concurso y hay que concursar. Hay que concursar, de verdad. Y la única forma de conseguir pasar de fase es innovando y arriesgando un poco. Venimos a pasarlo bien, pero también a competir, oye, que no se nos olvide que es un certamen. Pero, por supuesto, es que esto es un concurso. Claro, los carnavales son un cómputo de las dos cosas. Pasarlo bien y en el concurso competir, lógicamente. Aquí todos somos adultos, todos somos mayorcitos y sabemos a lo que venimos. Así que hemos metido toda la carne en el asador, hemos hecho muchos cambios, mucho trabajo, muchas horas. Y espero que a la gente le haya gustado, que se lo hayan pasado bien, que es lo más importante. Nosotros trabajamos para que la gente lo pase bien. Os habéis animado hoy con Taylor, ¿verdad? Os ha acompañado en la actuación. Sí, 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 se lo ofrecimos y sin ningún problema. Ya sacamos a Paco Tavares y, claro, la envidia es muy mala. Salió Paco, tiene que salir Taylor. Tenía que salir Taylor también. Bueno, habláis del Club Deportivo Badajoz en vuestro primer paso doble. Sí. Y también del matrimonio en el segundo, aunque, bueno, un poquito lo orientáis también, al Puticlub, porque vuestro jefe es quien dice que os vayáis al Puticlub. Claro, es que nuestro jefe tiene la cosa de que siempre todo lo que nos gusta es lo contrario, pero nosotros es que tenemos que hacerle caso. Nosotros del Badajoz y nos saltan con que es de Mérida. Nosotros somos muy forosos del Badajoz. Queremos muchísimo al Club Deportivo Badajoz. Pero tenemos el problema de que nuestro jefe nos gasta esta broma. Luego también era del Badajoz, jodida, pero... Hemos jugado con la dualidad esa en los pasodobles este año para buscar también la viscómica, no solamente en los cuples y en el popurrí, sino también en los pasodobles, que a mi parecer es complicado, porque hacer reír es más complicado que hacer llorar a la gente con los pasodobles. Sí, qué verdad. Otras agrupaciones y otros años nosotros lo hemos llevado a la crítica, a los en Siblón, y este año hemos apostado un poquito todo por la viscómica. Y hemos jugado con esa dualidad del jefe y nosotros. Muchas felicidades. Y bueno, decir también que otra vez más os habéis acordado de mi compañera Natalia. ¿No se lo perdonáis eso de que sea de Santander, no? Aunque lleva 12 años viviendo aquí, ¿eh? Pero nos gusta mucho. No nos metemos con ella, la queremos muchísimo. Somos admiradores de Natalia. Secretísimos, porque nadie lo sabía, pero somos muy, muy, muy fan. Somos muy, muy fan de Natalia. Bueno, tenéis para todos, también para el alcalde, en vuestras primeras letras, de hecho. Un poquito, a todo el mundo. Un poquito de crítica también hay que hacer. Un carnaval y un concurso de murgas y un poco de crítica, por lo menos local, ya si no te vas a la nacional, pero bueno, por lo menos la local, un poquito de crítica tienes que tener. El personaje este lo que nos ha servido es desde lo cómico, también introducir con ironía crítica, que suyace de las letras con gracia, ¿no? Entonces, bueno, nosotros no podemos perder ese sello mirinda, que es siempre estar con la actualidad y con la localidad y meter un poquito de crítica. Pero bueno, dentro de lo que es el personaje nuestro de este año, que es de pelotas... Aprovechando el personaje. Desde dentro, sí. Muchas felicidades. Me estoy fijando en los zapatos, que hasta ahora no me había fijado. ¿Dónde habéis comprado estas maravillas de zapatos? Azul Pitufo. Por internet que encuentras de todo. De todo, ¿verdad? Y los calcetines también. Yo sé de uno que le encantarían esos calcetines, oye. También por internet, ¿eh? No vamos a hacer publicidad, pero vamos, en internet los buscas y los encuentras, pero vamos, rápido, rápido. Qué estilosos y qué coloridos. Por supuesto. Muchas gracias. Muchas gracias, los mirinda, por participar otra vez en el concurso y por estar aquí conmigo. Un placer. A vosotros. Muchas gracias. Vamos. Gracias. 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 ¡Gracias!